Hola a todos amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien porque os traigo otro vídeo de una nueva sección que he hecho al canal que se llama ADN que tenemos que ir claramente por la bomba ADN no sé cuántas partidas necesitaremos pero intentaremos tenerlo lo más rápido posible, como ya veis tengo ahí alrededor el paladín, el dron y el usa o como se llame vamos por aquí vamos por aquí no lo manejo no lo manejo no sé por qué no puedo manejarlo bien creo que somos 4 contra 4 el paladín el paladín hacia el rostro a la mierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me encanta el video me encanta el video me encanta me encanta me encanta Esto es la leche, ¿sabes? Lo de ahí todo, ahora vamos a lo de ahí Sí, a ver... Se está desplacando Vale, vale, aquí hay alguien ¡Ueh! ¡Toma! ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en la mano! ¡Se ha encargado mi drone! La va redilixando La va dentro Por arriba del otro No, 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 eh Esto es el arma en la hostia ¡No, me cago! Voy a cambiar esto A ver otro oscuro Se me va a dar miedo, se me va a dar miedo La voy a dar miedo Esto, esto hay que tener miedo Esto, al igual, esto me ha dado ¡Joder! ¡Coda! ¿Pero por qué me ha agacho? Es que... Prefiero la Playstation 4 No sé por qué me he comprado la 3, pero prefiero la 4 En futuro a lo mejor me compro la 4 Esas... Me meto por aquí Y seguro que aquí arriba hay uno Esto es así, mira Aquí ¿Cómo se ve? La mía la mía Y este, este, este... La mía la mía La mía la mía ¡No se ve bien! ¡ later! ¡O walnut! ¡N echo! ¡M Cross y temas! ¡Cperformance! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey guapo! ¿A dónde vas? ¿Es una zona cuadrada? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los árboles? ¿Hola? Ya me acaba de jugarla ¿Ostras? ¿Yo me salgo? ¿Dónde está el...? Ah, ahí está ¿Qué tal, gente? Ah, creo que lo puedo bajar, ¿no? No, no, no Vale, hemos aplicado el dron Ahora nos falta el paladín Ahí con yo, ahí con el dron Ahí me lo cargo, ahí me carga uno Y ahora, es que no sé por qué No me ha quedado en los series Pero bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso que puedo bajar si quieres? Con cinco palos de los juegos Aunque... Se me ha podido dar Bueno, te llevas en el culo ¡Aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me traemos el bolsar? ¿Me lo traigo? A ver, a ver, traemos el compañero Estoy todo motivado, eh O sea, estas son las ganas que tienes que tener Para jugar a esto Porque esto es un juego totroll, ¿sabes? Mirad, aquí te parece algo Y eres seguro que por atrás Vienen, ¿no? ¿Qué haces? No sabía que iba la puta ¡Oh! Es que... Están tocando los huevos cojones esos Hostia puta Me cago en todo ¡Oh! ¡Que eso está vivo! Vale, 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 vale Pues tú, esto ha quitado la vida Tengo un montón de sol, ¿sabes? Vale, va la compañera, ayúdame ¡Vamos, vamos, 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 vamos! De verdad, un saludo a Uwe ¿Dónde está el enemigo? Me cago en la madre, Dios mío De verdad No, es que la verdad No, es que la verdad va se mbre la cola No no me apa, yo No se mbre la cola No se me rompió El cristal, vamos No se ha caído Es que laως Esto es muy peligroso, eh ¡Núca lo hagáis! ¡Me cago en todo! vamos a poner la mano no pero como me he pasado 6 horas aquí me he estado buscando una partida buena por lo menos y me matan no 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 no